¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! ¡Bienvenidos nuevamente al tercer bloque de este encuentro internacional de lucha! Temor de niños y grandes, desde España viene el destripador ¡Riper! ¡No se le acerquen! ¡Es muy, muy peligroso, amigo! ¡Muchador muy conocido en Europa! ¡Es termido! ¡Mide 1,88 metros, pesa 120 kilos! ¡Su toma preferida es el Joke Slam! ¡Cuidado, por favor, con la gente! ¡El destripador con nosotros! ¡Riper Man! ¡Viene la boca llena! Acaba, me parece, de terminar con una víctima. ¡Cuidado, la tijuana de vuelta! ¡Esa mirada! ¡Esa boca, color rojo, que me narices en serio! ¡Ya! ¡No tienes que saber! ¡No tienes que saber! ¡No tienes que saber! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, pero los chicos no, eh! ¡Por favor, eh! ¡Los chicos no! ¡Vaya para allá! ¡Y acá menos! ¡Acá menos! ¿Ok? ¡Pobre! ¡Vaya para allá! ¡Va! ¡Utile la pida! ¡No me defendías vos, a mí! ¡No! ¡Utile la pida! ¡Más fuerte, la bucheo! ¡Más fuerte! ¡Utile la pida! ¡Utile la pida! ¡Ahora sí que voy a soñar, Gustavo! ¡Ahora sí que vas! ¡Y feo, eh! ¡Y vas a soñar feo! ¿Te imaginas despertarte, prender la luz y verlo al norte de la cabeza? ¡Ay, mamita! ¡Es como era tu suegra! ¡Vámonos a mí! ¡No, está con la vida! ¡No! ¡Riper Mark! ¡Por favor! ¡Lo único! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guarda! ¿Qué haces? ¡Bum! ¡El destripador, eh! ¡Por favor! ¡Límpiese la sangre que tiene al costado! ¿Sí? ¡Me queda mal! ¡Para enfrentar a nuestro Ripper Man, el destripador! ¡Tenemos un luchador que se ha formado en Oriente! ¡Se ha preparado y entrenado con el mejor maestro de artes marciales! ¡Con ustedes! ¡Con Fuguseye! ¡Midiendo un metro setenta y dos con ochenta kilos, nacido en el Japón! ¡Fuerte el aplauso para el amigo japonés! ¡Entrenado por Miyagi! ¡Su toma preferida es el empeine bloqueador! ¡Kun Fuguseye que firmó hace poquito con nosotros! ¡Árbitro de la pelea, Hip Hop! ¡El especial árbitro, Hip Hop Man! ¡Ahí está! Pero no quiere saludar. No quiere saludar a Ripper Man, saluda con el estilo oriental que lo hace Kung Fuguseye. Uno y otro, dos características totalmente diferentes. ¿Cómo se bomba de su cultura? ¿Me está saludando? Bueno, eso es correcto de parte. Ahí está un juego. ¡No! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! ¿Vos sabés que realmente yo pensé por una vez? ¡No, lo mismo! ¡Está pisado! ¿Siento? ¿Cuántos kilos? 120 y pico. 120 y pico. Y encima de arriba. ¡Te baja el brazo! ¡Terriblemente! ¡Lo va a levantar! ¡Lo tiene arriba! ¡Lo azota! ¡No! ¡Era azotada contra la Lola! ¡Terriblemente! ¡Pone la puesta! ¡Uno quiere terminar rápido! Doctor Rodilla, ¿está listo usted? ¡Hacemos a Doctor Rodilla! El médico, esperando cualquier acontecimiento para rápidamente atender a quienes resulten lesionados. ¡Lo va a buscar arriba! ¡O tremendo el lazo al cuello! No, es una diferencia de peso. Como vos decías, muy grande y si lo estás... Sin embargo, la lucha libre es así. ¡No hay categoría de peso! Van a un sorteo y le toca el peso que le toque, el estilo de lucha que le toque y ahí arriba del ring a enfrentar otro y otro. ¡Ahí está! ¡Lo va a buscar! ¡Lo buscó! ¡Beludio! ¡Lo esperan! ¡Arriba una tijera! ¡Perfectamente bien realizada! ¡Y una doble patada! ¡No, con la gente no, con la gente no, Ripperman! Ripperman, con la gente no, por favor. ¡Métase en la pelea! ¡Dos! ¡Ahí está! ¡Le está contando el árbitro! ¡Si llega a 10 y el luchador está fuera del ring, pierde! ¡Ahí va a entrar! ¡Ya subió el ring para la cuenta equipo! ¡Porque tiene esa Ripperman al cuadernáculo! ¡Vamos a ver uno y otro! ¡Miren! ¡Va y vuelvo, va y vuelvo! ¡Ale sí no le conviene! ¡No le conviene! ¡Mucho por su cuerpo! ¡Ahí está, sin embargo! ¡Y eso es el trinete! ¡No sorprende! ¡Una palanca que solo está! ¡Está haciendo una terrible torriquete sobre! ¡Sobre! ¡Ahí el pie izquierdo! ¡Agremento! ¡La presión! ¡Bien! ¡Tonalizada sobre el Ripperman! ¡Sí! ¡Por Cucu y se llama! ¡Cucu y se arriba! ¡Lo buscán! ¡No traba! ¡No tiene un gigante japonés perfecto! ¡Una llave! ¡Una llave de definición! ¡Vamos a ver Ripperman! ¡No se rinde! ¡Le pone puesta de espalda! ¡Uno, dos! ¡No pudo! ¡Ni por rendición! ¡Ni por puesta de espalda! ¡Escucho el peso de Ripperman! ¡Ya ha sentido Jeje! ¡Tiene que sentir a la cadera! ¡Así que el doctor Rodilla, por favor, atento! ¡Atención el doctor allí en el costado! ¡Observando rectamente la lucha para ver si tiene que parar! ¡Lo trabó! ¡Llave de estrangulación! ¡Una llave de estrangulación! ¡Ahí está! ¡Le está quitando el aire con una quebradora! ¡Una mezcla siniestra de Ripperman! ¡Lo quiere destrozar realmente! ¡Lo levanta y lo arroja! ¡Pum! ¡Es terrible! ¡Es el Shocker Lamp! ¡Es el Shocker Lamp de Ripperman! ¡No! 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 ¡No se me dolió también! ¡No! 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 Tiene que soltar! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí va! Lo va a buscar arriba así! ¡Dice! ¡Una capa! ¡Uno! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Movió el ring! ¡Ahí lo pone en puesta de espalda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Por poquito! ¡Majó un poquito! ¡Dios y medio! ¡Dios y medio casi! ¡Se levanta Ripperman! ¡Allí! ¡Uno y otro! ¡Están muy sentidos! Entonces, los dos han sentido los golpes. Los golpes de Carate. ¡Oh! ¿Qué? El nártalo. El grabó casi. Lo van a levantar. Lo van a levantar. ¡Tremendo! Tremendo allí. La caída. Tremenda la caída. Lo olió, eh. Lo olió. ¡No, no, no! ¡No, no! Está tomando la cuerda. Me parece que está sentido con rodillas. Atención, va a tener que intervenir. Me parece que en cualquier momento. Ahí está. Lo va a buscar. Lo levanta Ripper. ¡Lo plancha! Está castigando la cadera. ¿Vos te das cuenta que está castigando el punto de decisión en la cadera? Que estaba allí, golpeado. Sentía de una lesión anterior. Lo va a levantar Ripper. Ahí está. Ahí el... Karateca. No, ¿qué hace? Lo tiene arriba. Le hizo tragar la lola. Ahí lo da vuelta Ripper. Este se acaba, me parece. Tres, 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 tres. Kupu Yeche no pudo mantener la diferencia en piso. Ganador de la pelea. Ripper Man y se va. ¿Cuántos puntos, Gus? Ripper Man. Se va a nueve puntos, ¿no? No, no, no. ¿A seis? Alcanza los seis puntos. Seis puntos para Ripper Man. No, ¿qué hace? ¿Se lo lleva como el trofeo? No, Ripper Man. Doctor Rodilla, por favor. Por favor. No, no, con el Doctor no. Tiene que dejar pasar al Doctor, por favor. Baje el ring. En España, en Europa, en todos lados es así. Sí, por favor, por favor, no venga acá a hacer ese tipo de cosas. Un aplauso, creo. ¿Qué aplausos? Un aplauso. A usted. No le tocaba. Con lo que usted hizo. Por favor. ¿Qué querés con eso? Tomatela. 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 Chao, Ripper Man, chao. Suerte, ¿eh? Tremendo. Muy sentido. Y el aplauso para Ande, para Kufu Yeche, que se prodigó a pesar de la diferencia de peso y realmente bueno. Ahí lo sigue, Doctor Rodilla. Gracias, Doctor. Ahí lo va a seguir atendiendo los camerinos. Bueno, esperemos que pronto se restablezca para poder estar nuevamente aquí en la lucha. Vamos con usted, la antigüena. Vamos a usted.